bueno entonces el día de hoy estamos acá listos y dispuestos para llevar a cada muchacho ya ya que pues el niño tiene varios meses de no ver a su mamita y entonces el día de hoy lo vamos a ver qué tal cómo te sentiste sentís feliz así está bien pues aquí tenemos al niño también estás contento nene vas a ir a ver a tu mamita este paso adelante ahí pues vamos a llevar ahí a Abraham y a su niño ya que pues ya tienen ratos de no visitar a su esposa y realmente pues para ellos es una felicidad ya que pues tanto como él pues todavía no está un poquito bien bien que se diga pero ahí poco a poco va saliendo y pues se va a llevar una sorpresa a la esposa porque va a ver a su niño creo a cuánto tiempo tiene de no verlo ya tiene un mes un mes de no verlo ya es bastante verdad pero entonces el día de hoy vamos a ir a verlos y pues también vamos a compartir algo ahí con la familia también verdad entonces acompáñenos y continuaremos bueno hemos llegado acá al lugar aquí tenemos ya al niño también va vas a ir a ver a tu mamita nena si ya la extrañabas se cayó el teléfono entonces donde es este queda la casa a la casa horas aí a dar now a un minuto a un minuto a un minuto a un minuto entonces llegamos pues vamos a ir a ver y dependando adonde ella vive verdad no vale entonces este camina vamos a icia laera este en donde esa esta en donde vive la esposa de acá, de Abraham y pues también tenemos allá el niño que va muy contento ya que pues ya tenía un mes casi, más que todo un mes cumplido de no venir a ver a su mamá de sorpresa se le va a caer porque no se avisó nada ¿cómo va a sentir la mamá que va a ver a su niño? si es que le va a caer de sorpresa a ver que reacción va a tener pues me imagino que es muy feliz ah si, de ver a su bebé, a su hijo si es cierto vamos caminando aquí en este calle jovencito vamos, vamos, vamos caminando a ver, me meto que lo pago a buscar vamos caminando así buenos días buenos días ya van a ir hacia adelante ¿ah? ¿cómo se sentirían ustedes que van a ver así como a su... algún familiar no, que fuera tu mamá por ejemplo a mi mamá en este caso pues muy feliz porque por ejemplo dependiendo cuánto tiempo tenga ¿verdad? así sea un día, un día un día, unas horas pues si de no verla igual yo al volverla a ver ya me sentiría feliz porque es mi mamá prácticamente sí, ahí el niño también ahí va ahí va y va contento va nosotros por primera vez nos encontramos por acá sí y entonces ahí va a mi chico estaría muy contento pero a un minuto de camino lleva como cinco minutos él vive en la paraguas ¿dónde está el paraguas? ¿dónde está el paraguas? hasta allá vive ella ahí hay venta, ¿verdad? sí, ella vive... ¿dónde está el paraguas? ¿de Nailo? no ¿de Nailo o el otro? el de Nailo ah, este de aquí dice sí no hay dos, no sabíamos yo también es que no lo había visto ese es el final ya no cuenta ya, nada de eso qué buena vista tenemos, ¿verdad? qué buena vista, solo aquel solo miraron el primer paraguas no el segundo ah no, el segundo el segundo fue el primero no lo miramos así es es que ¿cómo es ese? ah, así de nuestro lado ahí está buenos días 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 con permiso con permiso con permiso con permiso con permiso con permiso ahí le trajimos a su bebé para que lo viera sí gracias nos comentaron que pues ya tenía varios bueno, un mes que no lo ha visto ya su bebé sí, el jueves fue el cumpleaños de él pero como no tenemos dinero nosotros para hacerle algo ay ay ¿cuántos años cumplió? cinco cinco añitos ajá y ellas son las gemelitas sí hay otra también pero ahorita anda por el mercado con mi mamá de siete años ajá ¿es más grandecito que él? sí, lo más grande ¿más grandecito que él? sí sí imagínese ya ahorita ya se reunieron los los cuatro dragas sí solo falta loco sí, la falta ajá siempre que más que todo bueno, nos dio tristeza a Javier va de que pues él está alejado un poquito de Esteban sí quiera o no quiera pues ellos siempre necesitan el amor de su mamá sí y ahí está ya el niño ¿cómo se siente? ¿de ver a su bebé? ¿cómo se siente? ¿de ver a su bebé? pero yo nunca se lo he dado estamos pasando por una situación que muy difícil sí sí eso es lo que le pasó a él nosotros hemos estado aquí con mi mamá porque como ella a veces me ayuda un poco sí, la verdad que sí ¿y cuál es su regalito que ella le ha pedido? su pastel y en su carro grande me pide de palangana no sé ajá 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 ya me imagino la verdad que pues es bastante complicado sí ¿y cómo le va aquí con las niñas a usted? pues aquí mi mamá me ayuda un poco con ella yo salgo a lavar hago limpieza en casa y ahí voy ganando poco a poco pero igual me sirve para los pasajes de él para estar yendo a Guate si ella me estaba comentando dice que de por gusto va sí, porque no me le dan nada nada el jueves fuimos pero igual no me le quisieron dar traslado no no me le dan nada ni un medicamento de nada eso pasa en los hospitales es verdad que no sé saber por qué no me le dan nada pero él va al hospital o alix 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 y bueno si va alix pues tan siquiera le deberían de dar este algo para solo acetaminofén me le dan para el dolor de cabeza eso me dicen lo único es lo único y es lo que necesita son vitaminas algún tratamiento pues para que él vaya o sea vitaminas para para el cerebro verdad sí porque a él prácticamente se ve como que lo afectaron sí bastante afectaba lo de la cabeza ajá sí miren pues sí porque él nos comentaba todo eso realmente pues a mí me dio bastante tristeza porque es algo de que hay personas le hicieron daños verdad sí entonces sin saber de que pues él tiene su familia y tiene que luchar también por sus niños sí y realmente ellos no se pusieron a pensar en todo eso no sé la gente no no piensa en nada sí porque imagínense ya lastimándole a él son cuatro niñas sí y ellas son gemelitas nos contaban sí son gemelas las dos son chicas ¿cómo se llaman ellas? Carla Guadalupe y Carla Fernández Carla Guadalupe y Carla Fernández para no perder la gemelidad sí sí es cierto ¿cuántos años tiene? tres años sí ¿qué? en junio cumplieron tres años ajá sí sí es cierto todo ajá y aquí la verdad que yo no había conocido este lugar por acá no ustedes por aquí se vinieron ya por aquí ya es diferente la entrada ajá sí allá es diferente ¿cómo se llama este lugar? las ponchitas las ponchitas ajá yo no la había escuchado mucho no está cerca del mercado aquí sí donde está la terminal para abajo baja 1 ajá lo que es la carretera ajá sí como sal son primeras veces que no hay problema por acá sí no le entiendo casi a la rutina aquí ajá me acababa de escribir a la recta aquí nene ¿cómo te sentís de haber venido a ver a tu mamita? sí feliz sí no pues me imagino que se siente muy contento y feliz a la vez sí imagínese me imagino que todo ese tiempo que no había visto pues hasta ahí te la volvió a ver sí 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 el rato le estaba diciendo voy a bajar y voy a bajar, pero... no vale la verdad es que el dinero es lo que hacen falta para poder viajar sí porque están un poquito retirados donde están sí ajá solo ahorita el pasaje es el doble de transporte sí 20 veinte ajá sí antes 10 cobrarnos sí ya desconocada desde la pandemia Architect sí ahora de eso se agarra en vez de la medí de bajarla mal les están subiendo ajá Sí, es cierto. Ay, no, pues, le vamos a conceder un deseadito ahí a... ¿Cómo se llama el nene? Dalber Jesús. A Dalber Jesús. Dalber. Ni se imagina qué regalito le vamos a conceder. Ay, pues va a ser una sorpresa prácticamente. Sorpresa para él. A ver si la mamá adivina como qué regalo le vamos a conceder ahí. No se imagina más o menos. Es el deseo que él quiere. No se lo he podido dar. Ay, como qué deseo piensa que nosotros le vamos a conceder el día de hoy. O sea, que él tiene dos prácticamente. Ajá, tiene dos, pero le vamos a conceder... Bueno, le vamos a conceder uno. Uno de los dos. Uno de los dos. ¿Cuál tantea usted que va a ser? Si ya sea el carro o el pastel. Tal vez un carro de oro. Porque eso, pues, vamos a ver, va a ser de sorpresa. Ajá. Ah, y acá, este, Abraham, ¿cuál crees tú que le vamos a conceder el día de hoy a tu niño? Mejor un carro. ¿Un carrito? Para que estés jugando con él. Sí, el carrito. Bueno, se lo puede decir. No, se lo puede decir. Yo lo tenía en mente, pero ya que, pues, ellos, este, dije... Bueno, la mamá no dijo exactamente qué era. ¿Qué era? ¿Qué era el pastelito, nene? Este... Bueno, yo le iba a comprar un pastelito. Pero ya como dicen ustedes, por eso les voy a escoger mejor ahora a ustedes, ¿verdad? ¿Qué quieren? ¿El pastelito? ¿Un carrito. O su carrito para el nene. ¿Qué querés, nene? El carrito. ¿Y el carrito querés tú? Ah, pues, está bien, le vamos a comprar su carrito ahí al nene, ya que, pues, él, su deseo ha sido... Y la mamá, pues, por eso llora, porque no le ha podido conceder su deseo de que, pues, el nene pide. Y, realmente, pues, con un carrito me imagino que va a ser feliz y contento, ¿verdad? Sí. Sí, claro. No, no, está cerca. Está cerca. Está cerca. Entonces, vamos a ir nosotros, mientras ustedes acá, este... Platica. Platica y comparten un ratito con sus niños, ¿verdad? Bueno, está bueno, gracias. Vamos a ir nosotros hacia allá a comprarle su regalito al nene, porque me imagino que, pues, él se siente bastante triste al no verla tanto tiempo. Ya con su carrito, pues, se extrae un poquito más, porque ya no se sienta toda esa tristeza que, pues, él sienta. Entonces, creo que, pues, vamos a dejar este video por acá y vamos a continuar entre un ratito, ¿verdad? Ya que, pues, cuando le entreguemos la sorpresa a la niña, a ver cómo se emociona, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así es de que bendiciones para cada uno de ustedes, mis amigos, y así es que nos vemos hasta la próxima.